A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, control de estabilidad, asistencia de frenado, frenos de potencia, cámara de marcha atrás, entrada auxiliar de audio, control de velocidad de crucero. A continuación, estas son algunas de las estupendas. A continuación, estas son algunas de las estupendas.